Casiel, de significado velocidad de Dios o Dios es mi cubierta, forma parte de la mitología hebrea. Es un ángel que aparece en escritos místicos judíos, cristianos e islámicos extracanónicos. A menudo como uno de los siete arcángeles, a veces descrito como el ángel de la soledad y las lágrimas, o el ángel que preside la muerte de los reyes. Considerado el gobernante de Saturno, príncipe gobernante del séptimo cielo, es el encargado de guiar a las almas que se van a presentar ante Dios, una vez que les ha llegado la muerte. Simboliza la etapa final de la existencia humana. También se dice que su presencia se siente en momentos difíciles de la vida, donde pensamos que ya no hay salida. Es entonces cuando Casiel susurra al oído de las personas que no están solas. Conocido por simplemente observar los eventos del cosmos sin derecho a participar en ninguno de ellos, también se le atribuye el efecto que causa el karma en los humanos, auxiliando las situaciones para restituir la armonía.